Boleslao II de Polonia, también conocido como Boleslao el Temerario, fue un rey polaco del siglo X, cuya vida estuvo marcada por el poder y la tragedia. Hijo de Miesislao, Boleslao ascendió al trono polaco en medio de conflictos dinásticos y luchas por el poder. A lo largo de su reinado, demostró ser un gobernante energico, expandiendo el territorio polaco y fortaleciendo el estado. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por una crueldad extrema, incluyendo la ejecución de su hermano y la tortura de nobles descontentos. Esta brutalidad finalmente condujo a su caída cuando un grupo de conspiradores lo asesinó en la iglesia de San Miguel, en Gniezno, en el año 1025.